Ahí está Michael Ernst, pase de pique para Goodson y a todas son técnicas norteamericanos, son sus primeros dos puntos del juego, la salida con Stiles y Arteca que va por tres, no convierte, pero está bien ubicado Carlos Milano, la salida con Marical, rápida jugada para que se junten, una sociedad que se conoce de memoria, el rebote, el hotelero, gana la gente, la vete muy justo, Manriquez y la rápida dedicación, Manriquez y Lidia Gran, Aranda, ahora el Dinamarca de Milano, muy bueno el movimiento de Aranda, Benítez de Cerro ingresó en el equipo de Temuco Busse, que roba de Dominic Goodson, se va a ir hasta el fondo, Goodson, se nega, Aranda no logra habilitar la salida con Lino Saez, se mete en tierra de girantes Lino Saez y se coloca a los más, otra vida, otra posibilidad, la del equipo local, otra vez Goodson, ahora en asistencia se le volvamos, y Silva, Arteaga, ahí está Milano, el que aparece en las espaldas, sí señor, fuerte tercera, perfecta, Silva y Arteaga, otro ganón para Silva, buenísima la asistencia, Acuña entre todos los hombres de amarillo, salida del campanil, Marichal, Arteaga, Lino Saez, Busse Busse, Busse encuentra a Michaeligan, que se ayuda del tablero para colocar dos más, esto es el arcozero, Lino Saez, jugando por rasco, Oh, bueno, el cambio del ritmo del chilote, para dejar atrás de su marca de unos, Diego Silva, Marichal, Busse, hay que el que Lino Saez, muy bueno, sí, muy bueno, tal como dijo, Michael Riñera busca el espacio se eleva y convierte con Pablo Alvarado está rápido balota el campanil está Domínguez con toda la paciencia del mundo tiene 5 puntos Andrés Domínguez Alvarado en la gol de marca Alvarado y Rivera Alvarado